Frontera Global Y te quiero aportar un par de datos Antes de ir a esta imagen Hay un 25% de personas Que están sin empleo Un 45% de las mismas También en Beirut y en el Líbano Están bajo la línea de la pobreza Y el Líbano hoy día tiene una deuda externa De 90 mil millones de dólares Eso es cerca del 170% del Producto Interno Bruto Eso por supuesto Que transforma el panorama De Beirut y del Líbano En algo bastante negro Y también me gustaría que revisáramos un poco Cómo fue que quedó la zona del puerto de Beirut Para ver un poco la devastación Fíjate Iván en esta imagen Este es el puerto original Antes de la explosión Y esta circunferencia Este círculo nos empieza a mostrar El nivel de devastación El nivel de destrucción Que se produjo en la principal puerta de entrada A las importaciones del puerto de Beirut Hay una referencia que es importante Y vamos a tratar de mantener la distancia aquí Mira, fíjate porque esto es un barco carguero Exactamente Para que la gente se haga una imagen Del tamaño de esa Tenemos las dimensiones Fíjate tú que en este lugar Es donde se produjo la explosión Y generó un cráter de 43 metros de profundidad Pero también de 140 metros de diámetro Es algo realmente impresionante Es una cuadra y media Un agujero de una cuadra y media Exactamente Muy pero muy grande Y por qué es importante el puerto de Beirut Fíjate que acá es donde estaban las 2750 toneladas de explosivos Que según las autoridades fue el motivo de este grave accidente Y también en estos silos que está donde remarca el punto amarillo Se encontraba el 85% de las reservas de grano de este país Esto hace por supuesto denotar la enorme crisis económica que se le viene al Líbano Es una crisis sanitaria, una crisis alimenticia Sumado a los datos que ya tú nos decías de la economía Sumado también a todo lo que estaba ocurriendo este fin de semana con las protestas Pero también queremos hablar de lo que ha estado ocurriendo en torno a las teorías ¿Qué fue lo que produjo? Fíjate Iván que durante la semana pasada por primera vez un funcionario de Estado Nos referimos al presidente Michel Aoun Se abrió a la posibilidad de que esto no fuera solamente un accidente Sino que también podría haber sido producto de un misil O también producto de una bomba Quiero que miremos de inmediato las imágenes que están circulando por redes sociales No solamente imágenes por YouTube Sino que también por Twitter, por WeChat y también por WhatsApp Ah bueno, ahí se ve Estamos apreciando Ahí se me comunica en algo Exactamente, ahí podemos ver un misil Que desde la parte izquierda hacia la parte derecha Impacta hasta el lugar donde supuestamente estaban estas toneladas de explosivos Y causa esta detonación Hay un segundo video que ha sido interpretado como una cámara térmica Que podría haber cantado Que es este que estamos viendo ahí Exactamente, este video que estamos viendo nos muestra nuevamente el accionar Ahí se ve en el costado derecho de la pantalla, no es cierto Se ve nuevamente esta explosión Muchas personas han compartido este video que tiene millones de reproducciones Como yo te decía, no solamente en YouTube Sino que también en Twitter Sino que también en Facebook Pero para saber si es verdadero o si es falso Este video, bueno, consultamos a los expertos Hablamos con Juan Caprile Quien es docente del DUOC De la carrera de comunicación audiovisual Y vamos a escuchar de inmediato Qué fue lo que nos dijo Claramente esta es una imagen que está en modo negativo Más que sea una cámara térmica Por lo general las cámaras térmicas tienen diferencias de colores Acá tenemos una imagen totalmente invertida Si yo aquí aplico este efecto De este software en particular Yo voy a ver que la imagen vuelve a cobrar el color instantáneo que tiene Como primer punto yo dejaría claro eso No es una cámara térmica Sino que una imagen negativa solamente del original Como segundo punto yo creo que es Hay pequeñas cosas que muestran Que es un fake news o una imagen intervenida Dado que, por ejemplo, vemos claramente el cohete Tenemos que pensar que Si buscamos rápidamente a qué velocidad viajan los cohetes En internet La velocidad es de sobre 400 o 500 kilómetros por hora Más todavía en el momento del impacto Entonces si nosotros aquí estamos viendo claramente Esto debió haber sido captado con una cámara de alta velocidad Y no con un teléfono Hay otro punto importante Que la detonación de la supuesta bomba Que viene cayendo Se da dos frames o dos cuadros Posterior al momento en que la bomba Supuestamente choca con la superficie Son pequeños errores Pero que hacen notar Que esto es un montaje En el segundo video También se nota Como el cohete viene en una dirección Primero viene en una dirección Y luego toma una curva Para llegar hacia otro lado Son errores típicos de principiante Bueno lo decía claramente el profesor Juan Caprile Hablamos de un video que bueno fue a todas luces No es cierto Iván Fue trucado para generar este efecto Además el profesor Quiero que revisemos de inmediato los videos originales Que también tenemos Lo que siempre se dijo en redes sociales Que esto era una cámara térmica Pues bien ahí estamos apreciando Que fue grabado con un celular Ese es el registro del primer video Y ahora vamos con el segundo video Que ahí también tenemos el original Que fue captado por un celular Y no por una cámara térmica Las personas que registraron estos videos Son funcionarios de dos medios de comunicación Uno es CNN Arabic Y el otro es Al Wala Un medio de noticias internacionales israelíes Entonces bueno ellos han reconocido Y me gustaría también que viéramos acá en gráfica Porque hemos trabajado unas gráficas Que muestran no es cierto El recorrido que hacen los misiles Fíjate tú el tamaño del misil La escala no corresponde De partida la escala no corresponde Y como bien decía el profesor Habría que tener una cámara Que grabara por muchísimos frames por segundo Para poder captar la velocidad O sea esa imagen no correspondería A una grabación de un celular Exactamente Y además aquí está el tamaño del edificio Exactamente No es el tamaño que tendría un misil comparativamente Exactamente Y fíjate en la escala Porque el mismo tamaño lo vemos ahora Vamos a detener la imagen El misil en este lugar Es prácticamente del mismo porte Que el otro misil Pero en escalas muy distintas No sé si se entiende Si yo estoy muy lejos Voy a ver por supuesto Más pequeño el misil Y si estoy más cerca Lo voy a ver más grande Pero fíjate acá Tenemos el mismo tamaño La misma dimensión Comparativamente con el otro Claro Que es absurdo Ahora acá hay una cuestión Que es bien importante A través de redes sociales Saber quién está detrás de esto Porque naturalmente Acá lo que se está tratando De establecer con esta manipulación De imágenes Es que hay un ataque ¿No? Exactamente Porque efectivamente Esta es una zona de alto conflicto Es una zona que tenía Una innumerable cantidad De conflictos bélicos Con Israel Que ha participado Participado también En todo el conflicto bélico En Siria Es una zona altamente Compleja Al punto de vista geopolítico Y evidentemente Quien realiza estos videos Lo que está tratando de hacer Es acentuar las tensiones políticas Es decir Acá hay un ataque Cuestión que ha sido desmentida Por los expertos que tú has entrevistado Bueno el video fue bajado de YouTube Y ahora finalmente lo estamos aclarando Una suerte de fact checking Que estamos haciendo acá En Frontera Global Otro de los temas Que causó bastante polémica Y quiero que revisemos de inmediato La imagen Obedece a la forma Que tomó la explosión El color de la columna de humo Ahí ustedes lo están viendo En pantalla Pero también La forma que tomó Esta suerte De hongo ¿No es cierto? Nuclear Que se ha visto En otras ocasiones Pues bien Hay un video del año 2013 Que fue captado en Siria Que también da cuenta Da cuenta ¿No es cierto? De esta suerte de hongo Esta circunferencia Que los expertos Denominan Y llaman Nube de Wilson Quiero que veamos De inmediato Otra gráfica Que hemos estado trabajando Con estas imágenes En donde podemos apreciar ¿No es cierto? Primero el comportamiento De la explosión Que se genera en Beirut Fíjate tú Ahí está Esta suerte De circunferencia Que los expertos Denominan Nube de Wilson Y ahora En una siguiente imagen Que fue captada El año 2013 En Siria Fíjate tú Casi lo mismo El mismo comportamiento Es la misma forma Que toma esta columna de humo Bueno Esto también generó Muchísimas hipótesis Muchísimas teorías En redes sociales Había usuarios Y también algunos expertos Que decían Bueno Si este misil Toma este comportamiento Lo más probable Es que también en Beirut Haya ocurrido lo mismo ¿Qué pasó? ¿Qué dicen los expertos? Hablamos con un ingeniero En minas Que nos da a continuación Su veredicto En torno a esta situación El tema de la nube de Wilson No es exclusivo De una detonación atómica Lo que pasa es que La masa crítica de explosivo En la medida que sea Mayor el volumen de explosivo Que va a detonar O va a deflagrar Va a ser mayor la presión Y eso genera una temperatura Que es el tema de la combustión Entonces la humedad Que está implícita Dentro de esta explosión O deflagración Sale con alta temperatura Y a alta velocidad Pero cuando se aleja Del centro Y se enfría La partícula de humedad El agua Que está como nube Se condensa Se cristaliza Y ahí se produce El efecto De la nube de Wilson Bueno ya estaba entonces El veredicto De este profesor Quien nos dice claramente Que este tipo de explosiones No obedece Única y exclusivamente A las detonaciones Perdón Que tienen misiles O componentes nucleares Así es que Bueno Puede ocurrir En una explosión Con misiles Pero también puede ocurrir En otro tipo De detonaciones Como la que se está planteando Acá en el puerto De Beirut Una ciudad Beirut Que ha estado Con bastantes protestas Con muchísimas Manifestaciones De hecho Hoy en día Renunció Todo el gabinete Todos los ministros Abdicaron Renunciaron Esto por las intensas Protestas Que se están registrando No es cierto En Beirut Y no solamente en Beirut Sino que también En el resto del país Vamos a revisar De inmediato La nota Que hemos preparado Con todo lo que está Aconteciendo en Beirut Específicamente En la Plaza De los Mártires La pena La tristeza Y la angustia Han dado paso A la ira También a la indignación Jóvenes, adultos Hombres y mujeres Marcharon por igual Es que los efectos De la explosión Que destruyó El puerto Ha detonado En una especie De estallido social Con fuertes críticas Hacia la clase política Libanesa Por la evidente Corrupción Y negligencia Que azotan A este país Hace años Las protestas Las protestas En Beirut No son nuevas Y comenzaron El pasado 17 de octubre Y estallaron Por un impuesto Que el gobierno Aplicó A los combustibles El tabaco Y el uso De Whatsapp Es que Como el país Necesitaba dinero El gobierno Dispuso De nuevos cobros Y la gente Reaccionó Con manifestaciones Multitudinarias En la Plaza De los Mártires Las que solo Se vieron aplacadas Por la pandemia Del coronavirus Las críticas Apuntan Al gobierno Y también Hacia Hezbollah Organización islámica Que posee Un brazo armado Pero otro Que es político Y que influye Profundamente En el gobierno Y las decisiones En materia exterior La gente Cree que Sus autoridades Son las responsables De la tragedia Que luta Al país Este lunes El primer ministro Del Líbano Comunicó La renuncia De todo el gabinete Y anunció Que la selección Serán adelantadas Para renovar El parlamento En un país Que desde siempre Se ha caracterizado Por su multiculturalidad Ya que reconoce A 18 religiones Diferentes Frente a esta realidad Damos un paso Al costado Para estar junto Al pueblo Y vivir esta serie De cambios Queremos abrir La puerta Y llegar hacia La paz Y la salvación Nacional Mientras Las protestas Se desarrollan En el centro De Beirut En el borde Costero Este lunes Se dio por concluida La búsqueda De sobrevivientes Los muertos Suman 220 Y el peligro Aún no se disipa Hay riesgos Hay riesgos De inflamaciones Hay varios líquidos Dando vuelta Y tenemos fugas En varios contenedores Lo que aumenta El riesgo De una explosión El estallido Llegó al Líbano En el peor momento Y una muestra Son las protestas 45% De personas Que no tienen trabajo 45% De la población De Beirut Hoy día Está bajo La línea De la pobreza Y la deuda externa Llega a los 90 mil Millones de dólares Esto es muchísimo Digamos Prácticamente El 170% Del Producto Interno Bruto Y van Ahora bien ¿Qué es lo que ocurre? Las protestas En Beirut No son nuevas Comenzaron el pasado 17 de octubre De hecho Un día antes Que en Chile ¿Y por qué se produjo esto? Líbano tiene una crisis Económica bastante grande Que se ha visto Agravada también Por la presencia De refugiados sirios Y también por la presencia De refugiados palestinos Eso es mucho más complicada La situación Para que la gente Lo entienda Hay más o menos 6, 7 millones de habitantes En Líbano Y los refugiados Nomás son 2 millones De personas Exactamente Es una proporción Muy alta Del país Que ha sido muy difícil Absorberlo Para la economía Del Líbano Exactamente Bueno y hay que señalar También que A todo lo que ha estado Ocurriendo Esto se produce Básicamente Porque a esta crisis Económica El gobierno Le aplica impuestos ¿A qué? A las gasolinas Al tabaco Y al Whatsapp Esto es lo que finalmente Detona en esta crisis Económica Y estamos hablando Que también En Líbano Está en el lugar 137 Del ranking De percepción De la corrupción De un total De 180 países Almar Farrar Muy interesante Vamos a estar todas las semanas Con Frontera Global Conociendo todas las noticias Que pasan en el mundo Muchas gracias Buenas noches Gracias a ti De la corrupción